¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Traxon, os he sido bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero anunciar mi participación en un nuevo evento de SpeedFive. Voy a intentar cada semana ir comentando un poco pues qué tal ha ido y manteneros informados porque ya sabéis que un poco estos eventos son en lengua inglesa y entiendo que no a todo el mundo pues le entra meterse un directo a ver contenido de habla inglesa. Pero en este caso creo que es algo bastante divertido y cambiamos de juego un poco. Ya me habéis visto en algunas o un par de ocasiones en el Europa NS4 y me han invitado a un evento del Crusader Kings 3. ¿Y en qué consiste este evento? Este evento se llama Feuding Lords, como señores con piques históricos entre ellos, por así decirlo. Y es un evento en el que básicamente consisten a lo largo de cinco semanas, seis jugadores, que ahora os voy a decir quiénes son, van a combatir entre ellos una serie de desafíos cada semana uno distinto y también podéis llevaros vosotros cositas, ¿vale? No sé si van a sortear ratones y cosas así, ratones digo de ordenador, ¿no? Porque el evento creo que era para Trocina Steel Series, creo. Pero bueno, básicamente esta semana yo juego con el Ducado de Valencia, que bueno, pues lo he personalizado, tengo mi propia gobernanta, como podéis ver por aquí. Y estamos en el Emirato de Valencia, somos la dinastía de los horchateros, ¿vale? Pues porque quería hacer como un poco una partida así un poco meme, ¿vale? Está un poco jodida la partida, pero bueno, yo confío en que no palmemos de primeras. Como veis, el lore es esto no es leche, esto es horchata, es horchata, en plan la referencia a la creación de la horchata, que ya conocéis muchos, pues, del meme, bueno, el meme de cuando sea el DLC Fate of Iberia. Y bueno, ¿cuáles son un poco los objetivos de esta semana? Porque, bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí está. Cada semana tengo que perseguir uno de estos objetivos, ¿vale? Hay una semana que va a ser la semana militar, por mi parte, ¿vale? O sea, cada jugador, pues, puedes perseguirlos en orden que quiera. Otra semana va a ser la diplomática, otra semana va a ser la económica, otra semana la infame, y otra semana la de aprendizaje. Yo he pensado que como esta era la primera, no sé si cada semana vamos a empezar una nueva partida o iremos con un antiguo. Pero yo dije, coño, si cada semana vamos... O sea, si la idea es llevar una dinastía a lo largo de las eras, pues creo que lo que más sentido tiene es empezar siempre por la parte económica, ¿no? Porque la parte económica, al fin y al cabo, es la que te permite ir desarrollándote al principio de la partida, ¿no? Quiero decir, si consigues un buen condado inicial, con buen desarrollo, buenos edificios, lo vas mejorando, esto es algo que vas a tener durante toda la partida. No es como el resto de cosas, ¿no? No es como que si eres un buen combatiente, el resto de tus personajes no tienen por qué ser un combatiente, unos buenos combatientes, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos que tenemos esta semana es el camino económico, ¿vale? Cada uno de estos objetivos... Hay cinco objetivos, como podéis ver por aquí. Cada uno de estos objetivos valen una serie de puntos. Concretamente, valen cinco puntos ser un jardinero, cinco puntos... Perdón, diez puntos tener una capital de desarrollo de veinticinco. Completar todos los... Estos que son los tres caminos del estilo de vida administrativo, pues son quince puntos. Fundar una universidad, quince puntos. Y finalmente mejorar un monumento a nivel dos, pues otros quince puntos. Entonces, no lo veo como especialmente loco. Creo que tenemos como dos horas para hacerlo. Es hoy a las seis, o sea, cuando estéis viendo esto prácticamente estaremos a punto de empezar. Entonces, bueno, ¿qué estrategia tengo, no? Yo os voy a enseñar un poco el juego, pues para que os hagáis un poco idea de qué esperar por mi parte. Como veis, estamos en el Emirato de Valencia. El tema es que yo pensaba que iba a ser... Vasallo de Al-Andalus. Entonces, probablemente empiece vasallizándome Al-Andalus. El tema es que tenemos que conquistar el condado de Córdoba. ¿Por qué tengo que conquistar el condado de Córdoba? Porque aquí es un condado de desarrollo de veinte. Es de los más altos del comienzo de la partida. Me llevaría directamente a los puntos si conquistara el de Roma, por ejemplo. Que Roma tiene veinticinco. ¿Vale? Esto es así. Bueno, más cosas que tengo que hacer. Obviamente, pues eso sí. Conquisto Córdoba y lo subo cinco puntos de desarrollo. Que eso se puede hacer, por ejemplo, haciendo... Bueno, obviamente desarrollándolo con tu personaje. Lo puedes hacer también con la petición al señor. Con un poco de suerte. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Entonces, eso sería un objetivo. Otro objetivo, por supuesto, convertirse en el rasgo de jardinero. Esto, si no me equivoco... A ver, lo he estado investigando bastante. Pero yo creo que tiene que salir como una serie de eventos. Que en cuanto estás un poco por el camino económico, te acaban saliendo. ¿Vale? No me hagáis mucho caso. Voy a intentar investigarlo un poquito más antes de empezar la partida. Pero bueno, cualquier consejo es bienvenido. ¿Qué más cosas había que hacer? Completar todos los estilos de vida del árbol. Yo espero que esto sea viable. O sea, debería. Bueno, no sé exactamente por qué empezar. Yo imagino que por foco en riqueza va a ser más interesante para ganar un poquito más de dinero. Y bueno, poco a poco ir metiendo todo esto. Intentar conseguir lo de dejar dinero pues en cuanto pueda, ¿no? Y finalmente, bueno, fundar una universidad. Sinceramente creo que hace falta tener 25 de desarrollo en algún condado o algo así. Y después ya puedes hacer la universidad. Creo que cuesta un montón de pasta, pero bueno, eso no debería ser el problema. Y luego el otro objetivo es subir un monumento a nivel 2. Que bueno, aquí tengo un monumento. De la Gran Mezquita de Córdoba. Que no sé cuánto costará subirlo a nivel 2. Sé que está por aquí la Aljafería también. En Zaragoza. La verdad que no sé dónde más había monumentos. Sé que por el norte había bastante. Rollo la ciudad de Lugo. Teníamos por aquí el Faro de Brigantium. Y había más cosillas por ahí. Pero bueno, no sé exactamente dónde está todo. En fin, que no lo veo como especialmente complicado de conseguir. Luego si me preguntáis un poco cuáles son mis compañeros. Bueno, solo hay un par cargados de momento. Solo están dos. Pero bueno, aquí tenemos al Lord Farquats. Que este señor lo está jugando... Ay, no sé cómo se llama. Creo que se llama Spartini Maldini o algo así. Ah, bueno, se ve aquí, ¿no? Spartini Martini. Aquí lo tenéis. Otro creador de contenido de Paradox. Luego Ghibli, que creo que jugué con ella en la segunda temporada del Master of Universalis. ¿Quién más está? Luego está Morait. Y Bearly Tactical, que no sé si se suena a alguno. Y no sé si me falta alguien. Bueno, luego de Caster está en MidGeman. Está en Ignatic Rose también. Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien. Va a ser una portada divertida. Algo distinto igual me estampo, chicos. O sea, en plan, no tengo el hedero ni tengo nada. Una de las reglas era que no podíamos empezar casados. Entonces, bueno, pues aquí el plan va a ser un poco... Me hace algo así. Intentar luchar contra... Contra el califa de Córdoba. Creo que... Creo que no se pueden unir... ¿Cómo decirlo? Gente en contra del sultán. Si son vasallos. En una guerra contra el sultán. Porque al principio no está como muy fuerte. El terror yo con dinero y tal. Lo puedes conseguir derrotar. Pero claro. Y está en guerra y tal. Tiene una truva con nosotros de 5 años. No sé. Yo creo que lo interesante va a ser baseizarle. No lo sé exactamente aún cómo lo voy a hacer, chicos. Igual me la juego, tío. Me estampo y se acabó, ¿sabes? Y esta semana no sacamos nada. Pero bueno. Veremos qué acaba pasando. Un poco más, chicos. Os espero por... Por tweets. Me haría bastante ilusión que vinierais a apoyarme. Como digo, aparte podéis ganar alguna cosilla vosotros también. Creo que sí. O puedo acabar ganando yo algo para soltarlo entre vosotros. Alguna cosa así. Ya veremos. Creo que no se me olvida nada de comentar. Pero bueno. Cuídanos mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.